Y como dice el Salmo 150, alábale con todos los instrumentos musicales Vamos a alabar su nombre, vamos a darle la gloria a él Que suenen los instrumentos para alabar al Rey de Israel Vamos a alabar su nombre, vamos a darle la gloria a él Que suenen los instrumentos para alabar al Rey de Israel Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Lo alaba a los querubines y los ángeles también Dicen Santo, 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 bendito nombre Dios de Israel Lo alaba a los querubines y los ángeles también Dicen Santo, 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 bendito nombre Dios de Israel Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Y la multitud que le seguía era numerosa Y los que iban delante y detrás clamaban diciendo El libro de Apocalipsis en el capítulo 4 Veinticuatro ancianos dicen honor y gloria Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Lo alaba a los querubines y los ángeles también Dicen Santo, 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 bendito nombre Dios de Israel Lo alaba a los querubines y los ángeles también Dicen Santo, 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 bendito nombre Dios de Israel Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Levantando nuestras manos, como en señal de victoria Le decimos Santo, Santo, también a su nombre Gloria Y 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 a su nombre...